Pero ya tenemos allí, en el living, podríamos decir, de nuestra radio, a Marcelo Dualde, a quien ya directamente lo saludo, aprovecho para saludarlo, buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Aniceto Yrigoyen, y ya te paso para que Santiago te haga las consultas y charlemos un poquito. Hola, buenas noches, gracias Aniceto. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, nosotros hemos leído hace poco, aparte de yo conocerte de menta por no habernos visto nunca, pero bueno, sé de la trayectoria de, creo que era tu hermano, Eduardo, de tu participación en, tengo entendido que has participado en las revistas de militancia y de frente. Y bueno, escribiste una nota, pero muy interesante, por cierto, que se llama, ayer o entre ayer en estos días, Cristina, presidente, ya, eso nos motivó, más allá de valorar tus antecedentes y tus escritos, a entrevistarte ahora, porque es un tema candente, obviamente, ¿no? No solo el, este, tu nota fue escrita antes que se produjera la tentativa de homicidio, pero de todos modos, ya la situación, este, de enfrentamiento, estaba. ¿No es así? Sí, sí, buenas noches, Santiago, gracias por llamarme, para mí es un placer estar con ustedes, y por un lado, sí, es así, yo estuve en el grupo, desde que era muy chico, en el grupo que lideraban Ortega Peña y mi hermano Eduardo Luis Valde, he estado participando de todas las publicaciones de la revista Militancia y de la revista de frente, y, bueno, esas fueron, digamos, como las más emblemáticas, pero una enorme cantidad de publicaciones que fuimos sacando por el tiempo. En relación a lo que vos decís, sí, este, a mí lo, me motivó a hacerlo fundamentalmente lo que fue el siniestro alegato del fiscal de la causa de vialidad, donde pide 12 años de condena y la inhabilitación de Cristina Fernández de Quinto. Me parece que esto, no es sorprendente, como decía en el artículo, porque sabemos que hay un largo recorrido que comenzó hace muchos años, yo creo que empezó antes, bastante antes del suicidio de Nisman, pero que fue incrementándose con una enorme cantidad de agravios permanentes y de causas inventadas, ocho o nueve indagatorias en un día. Bueno, lo han maltratado de todas las maneras. Y creo que, lamentablemente, nuestro gobierno, digo para que quede claro que soy partidario de este gobierno, he sido, lo he militado y lo he votado y lo voy a volver a hacer porque, estando Cristina, es nuestro gobierno, pero que ha dejado mucho que desear en el tema de lo que debería haber sido dentro de las herramientas que tiene un Poder Ejecutivo sin intrometerse en el Poder Judicial, no se tiene que intrometer en la acción del Poder Judicial, pero sí se tiene que meter en el diseño y en el mejoramiento del Poder Judicial. Entonces, una de las cosas fundamentales que yo sostengo es que se debería volver a su cargo y que es posible hacerlo a la fiscal Alejandra Gil Carbó, ¿no? Que sería una de las maneras de cortarle un poco las alas a esta impunidad absoluta que tiene el Poder Judicial empezando desde la Corte Suprema para hasta... Por supuesto que no es todo, pero es un grupo numeroso y importante, porque además han contado prácticamente lo que es la justicia federal, ¿no? Sí, nosotros, te cuento, nos impresionó, digo nosotros porque no es a mí solo, tu propuesta, porque nosotros modestamente en enero de este año, bueno, primero que pintamos CFK 2023, PK que es el nombre del populismo K, que no solo en la plaza, sino en varias ciudades del interior. ¿Por qué? Porque consideramos que la única garantía para que rectificar el rumbo de este gobierno que tiene legitimidad, doble legitimidad de origen, porque lo eligió la más importante ley popular de la Argentina y fue representada por los votos de los argentinos. Y porque siempre, clarísimo, a pesar de la crítica que le hagamos, este gobierno es mucho mejor que un gobierno del patrismo, de libertad avanza o cosas por el estilo. Tiene buena duda. Pero bueno, el punto es, como dijera un pelado de nacionalidad rusa, cuyo hermano era, se llamaba como nosotros, populista, ¿qué hacer? Este, el gobierno, la militancia y la ciudadanía, el amigo Vladimir, el amigo Vladimir. Mirá, ante todo yo quería hacer una reflexión, que me parece que es oportuna para lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Quería hacer una reflexión porque se está manipulando mucho la teoría del odio, y me parece que es importante, a mi juicio, clarificar que el odio no es un objetivo en sí mismo. El odio es una herramienta de construcción del sistema neoliberal. Así como el amor es la herramienta de construcción del peronismo, el odio, hay que entender, es fundamental entender que para que, para que se impulse el odio, a través de los medios de comunicación, por supuesto, que son los que han dado, este, toda esta catarata de versiones, en este momento puntual donde se quiere convertir a una pareja que los quiere convertir en los únicos responsables y que, todo producto del odio. No, acá hay una política detrás, hay toda una estrategia, hay todo una, generar un caldo de cultivo, un estado de opinión pública que haga que esto parezca como natural de un exabrupto, de uno que no aguanta más y entonces, pum, sale con un arma a la calle y produce lo que, por suerte, no se produjo, ¿no es cierto? Que fue una casualidad extrema, digamos, que no se había podido producir. Sí, pero no caigamos en la reducción de que es el odio, sí, es el odio de clase, digamos, pero no es el odio a Cristina, es el odio a lo que hizo Cristina, a lo que necesitamos que haga y a lo que puede hacer Cristina. Entonces, saquémoslo del odio a la persona, el odio a los derechos logrados, el odio a cómo se mejoró el estado de la sociedad, cómo se pudo llegar a los sectores más vulnerables. Bueno, eso me interesa aclararlo porque si no queda como que todo es una cuestión de un exabrupto, de un loquito que, basado en el odio, hace esta acción. Y esto es una cosa que debe estar muy planificada, muy financiada, muy organizada, por grandes intereses y por grandes especialistas en este tipo de atentados, ¿cierto? Se me ocurre preguntarte, ¿valía la pena tanta negociación para después sacar una declaración totalmente lavada de la Cámara de Diputados? ¿Tenía algún sentido eso? Mira, yo creo que no tiene ningún sentido porque eso es seguir alimentando una teoría que yo no comparto, que es la teoría de la grieta. En nuestro país no hay ninguna grieta. En nuestro país, desde sus orígenes, de Mariano Moreno hasta ahora, lo que hay son dos proyectos del país que no hay grieta porque nunca fueron un todo. Hay dos proyectos irreconciliables que cada día están más distantes y entonces cualquier cosa que hagamos hacia un encuentro va a estar absolutamente viciado de toda posibilidad porque ellos no quieren ningún encuentro. Ellos lo que quieren es el sometimiento absoluto del pueblo argentino y que para eso necesitan hacer desaparecer el peronismo y los líderes, fundamentalmente la líder única que puede llevar adelante un cambio social en la Argentina. Entonces, me parece absolutamente una pérdida de tiempo tratar de negociar e incluso hasta lavar el acto para acercarse a gente que no tiene ningún interés y que además no nos sirve para nada que acepten. Si dicen una cosa y a los cinco minutos están haciendo otra como un ejemplo clarísimo, clarísimo ha sido Rodríguez Larreta cuando con todo esfuerzo absurdo Alberto Fernández lo sentaba al lado de él durante la pandemia diciendo mi amigo Horacio y Horacio Rodríguez Larreta terminaba esa conferencia de prensa donde parecía que asentía todo lo que decía Alberto salía de ahí y decía todo lo contrario y encima lo puteaba Alberto y lo hacía responsable de un montón de cosas y después cuando quería hacer algo lo hacía apoyado en la Corte Suprema como por ejemplo fue el asunto de las clases y todo eso, ¿no? ¿Qué es eso? No, es a veces uno piensa cuando propios extraños hablan de la paz y el amor como último destino yo estoy con la concepción que lo inventé yo obviamente que para que haya verdadera paz tiene que haber justicia y que hay que trabajar más que el cariño obvio la justicia no en el poder judicial aunque también sino en la justicia en todo sentido ¿no? Tengo una duda es tal cual y nosotros no podemos pretender de ninguna manera que haya justicia con este poder judicial que tenemos por lo menos mientras siga estando en manos de cuatro delincuentes que entraron por la ventana dos de ellos a la Corte Suprema y que además han sido cómplices de toda la entrega que ha producido este todo el robo que ha producido el gobierno de Mauricio Macri vos hablabas de lo que la gente espera de Cristina lo que hizo Cristina y lo que puede hacer Cristina sobre esto último ¿qué lucubraciones tenés acerca de lo que puede hacer? Yo creo que Cristina es reconocida como la única líder del campo popular que puede llevar adelante una política que vuelva a equilibrar y que se vuelva a ocupar de los sectores más vulnerables como decía porque ella tiene la capacidad el conocimiento la experiencia y la voluntad de hacerlo lo que pasa es que tiene acotado el terreno a partir de todas las piedras que le ponen en el camino fundamentalmente te digo este ataque continuo y permanente que es el poder judicial pero si Cristina tiene la capacidad de hacerlo el conocimiento y tiene una cosa que es fundamental tiene el pueblo detrás de ella y lo sabemos bien lo enseñó Perón el pueblo es el único que salvará al pueblo pero lo que pasa es que necesita de Cristina como líder y no hay problema en los cuadros intermedios y en la organización también y por supuesto por supuesto Cristina ha tenido algunos errores en la elección de algunos cuadros y creo que esto también sirve de experiencia ella necesita tener un poco más de rigor a la hora de elegir sus colaboradores porque no lo digo solo por este actual gobierno que hay muchos ejemplos ella misma se encargó de decirlo los funcionarios que no funcionan y todas esas cosas sino que antes también hubo algunos que no dieron con lo que se esperaba en este por supuesto que abundan los ejemplos ¿no? Aniceto quería preguntarte algo sí respecto a a mí me quedan tantas dudas justo te iba a preguntar eso lo que dijo Santiago ¿tiene quien la acompaña Cristina? Cristina elige a alguien que la acompañe porque sabemos que ha descartado prácticamente a todos aquellos que nosotros nombramos como el kirchnerismo como la mejor etapa que hemos vivido nosotros entonces digo ¿a qué enfrentas de Guillermo Moreno por el chico este que estaba en la Secretaría de Comercio después? ¿Qué habla eso? Mira Costa no fue evidentemente Moreno pero hizo un buen trabajo y está haciendo un buen trabajo en la provincia de Buenos Aires como uno de los ministros de Kicillof yo creo que hay otros ejemplos que son mucho más complicados porque no han cumplido con su con su tarea pero yo creo que ahí tiene que estar la mano de Cristina porque esto durante muchos años no fue así pero a partir de Néstor Néstor nos enseñó que la economía tiene que estar al servicio de la política y no la política al servicio de la economía entonces quien manda al ministro de economía es el presidente de la república y entonces el presidente de la república es el que tiene que marcar las líneas ¿qué pasó a Néstor? con la baña tuvo que decirle mira la baña mucho gusto tuviste una etapa que te fue fácil porque convencamos que la baña no es ningún mago si no hubiera estado Reme Nerikov haciendo la más brutal hasta ese momento de los ajustes no hubiera podido llegar después la baña como el gran salvador de la economía argentina pero bueno cuando Néstor quiso hacer las políticas sociales que él tenía pendiente en su cabeza para llevar adelante le tuvo que decir a la baña que se fuera y creo que eso es la demostración de lo que hay que hacer y eso es lo que debería haber hecho con mucha anticipación Alberto Fernández pero bueno lo que pasa es que lo cambia a Guzmán por un ministro que ahora está haciendo lo de Guzmán pero con mucha mayor presencia mucho más codearse con los grandes delincuentes en Estados Unidos y ahora parece que todo va a ser maravilloso que estamos haciendo el ajuste que es el FMI no nos olvidemos que en plena semana de lo de Cristina hubo un ajuste de 250.000 millones de pesos que fueron a recaer precisamente en las ayudas sociales en la obra pública en salud y eso es lo que manda hacer el FMI por eso hace falta un presidente que diga lo que hay que hacer yo creo que Cristina podría tener por supuesto los funcionarios necesarios como para poder llevar adelante esto cuando ella muestre la voluntad de hacerlo a mí perdón es que me meto no no deja de atraparme la idea de cómo se deben reír de nosotros ¿no? Sergio Massa como una de las principales figuras representativas nuestras yo creo que me parece a mí que los tiempos para adentro debemos ser el asmerrey eso no sería tan importante a mi juicio lo que me parece central es que el presidente es Alberto Fernández y el copresidente es Sergio Massa y Cristina mal que no pese más allá será el líder popular principal es vicepresidente cómo hacer para que Fernández y Massa se aline mira por supuesto que no podemos mirar para otro lado Cristina avaló la designación de Massa si no lo hubiera avalado no hubiera podido asumir Massa como como superministro de economía porque además no es un ministro cualquiera es un ministro que le juntaron montón de organismos del estado que a partir de de su designación pasaron a a depender del ministerio de economía este si yo comparto con vos que no me importaría que se rieran el problema son los resultados que están teniendo y que aparentemente va a tener porque esto de salir a invitarlos a que vengan a quedarse con vaca muerta a quedarse con toda una gran cantidad de cosas porque no nos olvidemos que se pide inversiones pero después estos no son angelitos que vienen a hacer inversiones gratuitas vienen a hacer inversiones que les permita después chuparnos la sangre entonces si hace falta que Cristina dé un golpe de timón por eso yo decía Cristina presidenta allá de la Argentina pero para cambiar de cabo a rao por de pronto la política económica bien Marcelo te agradecemos la charla de hoy y si estuviste a gusto con esta entrevista te vamos a volver a invitar a la brevedad para ver cómo se van desarrollando las cosas y tu opinión que para nosotros es muy importante y útil yo les agradezco mucho por supuesto estuve muy cómodo y que estoy a disposición todas las veces que ustedes quieran para continuar esta charla no